¡RARBOYS! Lo primero de todo, nuevo tatuaje, mirad que guapo Diréis, ¿qué pone? Pone esto X palito, X, V, M, M, X, X Que viene a ser 10, 1, 10, 5, 1000, 1000, 10, 10 Pero como el 1 resta al segundo 10, 19 del 5 del 2020 Nacimiento de mi niñi Me lo quería hacer, me lo quería hacer Bueno, no sé por qué viene esto, porque no tiene nada que ver con el vídeo Pero como siempre... ¡RARBOYS! Bienvenidos a un nuevo vídeo El día de hoy volvemos con SkinClub Y lo que habéis leído en el título es completamente cierto De locos Antes de comenzar con el tema, que por supuesto a más de uno le va a interesar Tenéis en la descripción de este vídeo la página de SkinClub Desde la cual, si lo abréis, desde ese enlace os aparecerá en medio Un cartelaco así de grande Que venís referidos por millos Dan un 15% de bonos tanto al depositar skins Como meter dinero con la tarjeta Como G2A Un montón de opciones Y además luego os van a dar el porcentaje adicional de la página Tendréis una página parecida a esta Pero venís referidos por mí Y ya no... Ya está 15% de bonos, chicos Además Siempre se me olvida comentarlo Pero todos los depositantes entráis dentro del sorteo De esta bonita AK Wild Lotus En bastante desgastado Mirad qué grande y qué bonita 1500 dólares de arma Cada vez con los sorteos se nos va un poquillo más Antes de empezar con toda la explicación que hemos hablado Deciros que empezamos el vídeo con 666 Cosa que me da muy mal rollo Pero es que además tenemos por aquí unas armillas Que valen 302 pavos Es decir, tenemos 968,39 Ya veremos a ver qué es lo que nos podemos sacar ¿Qué ha pasado con el vídeo de esta tarde? ¿Qué ha pasado? ¡Qué guapas! Las Bravo Cases ¡Guau! Venimos con pérdidas ya Entramos con pérdidas Bueno, serie limitada Sabéis que van metiendo cajas de vez en cuando Está la del toro Está la de sí Está la del toro No sé qué día va a ser el que me dé una Will Fire con esta trago Cosas de estas porque a mí nunca me suelta nada Soy el único Por favor, comentarios Decidme si soy una mierda persona ¡Hater! Es mi hater esta caja, tío O sea, te lo prometo Es mi puto hater Jamás me va a dar algo Jamás De verdad Lo llevo en el pecho Me duele inframundo Otra Evil Diamond Sí que estoy esperando Pero pensaba que me lo daba, eh Pensaba que me lo daba Bueno, han metido una nueva caja que se llama Rodeo Quedan 21 días todavía para ella La he probado un poquillo Y además he sacado esta Pero en peor estado Este, ¿ves? 22 minutos de go, soy yo Por favor, dame una SG Factory New con Star Trek, hermano Ándate a la mierda Pásate, pásate No, como antes Al lado Vale, gracias Gracias 20 pavos, cuidado Welcome Bueno, siempre que meten una nueva caja Ocurre esto Le suben muchas veces las posibilidades Probabilidades Otras se los bajan P250 Muertos Van metiendo actualizaciones Van metiendo armas nuevas dentro de las cajas Y, por supuesto, cambian muchas veces el precio de la caja Hacen una especie de oferta Y, bueno, pues sacan la caja y ya está ¿Qué es lo que pasó? Hace exactamente una semana y media De la que muchos de vosotros, si no tenía pensado ni mencionarlo ¿Qué pasó? Para que la página perdiera 40.000 dólares en menos de media hora Pues bien, llegó algún jefe de la página Encargado de la web Y le dio por poner la caja de la Operación Bravo En vez de a 4 pavos A C Lo que quiere decir que todo y absolutamente todo el mundo Podía abrir esta caja por 0 euros Le daban a compra rápida Le caía 3,72 y decía Dios, he perdido dinero Ah no, que me ha costado nada Comprar rápida, comprar rápida Y cuando llevaban 100 cajas abiertas Se iban a upgrade Seleccionaban todo Se iban a lo más caro de esto Le daban al botón Pero en vez de tener un 19 Tenían un 80% Y empezaban a sacarse skins de la hostia Y diréis ¿Y tú qué hiciste mientras tanto? Porque ¡Nada! ¡Nada! ¡No estaba! Todos aquellos que aprovechasteis el bug Felicidades Es una manera guarra de ganar dinero Pero Estáis en vuestro derecho Había una caja gratis Así que eso fue lo que pasó Todo el mundo abriendo la maldita caja de 4 pavos Completamente gratis Consiguiendo un paquetón de armas No muy caras Juntándolas para hacer upgrade De armas de AWP Medusas Dragon Lore Se sacaron de todo, tío Y bueno, pues aquí llego yo El pringo de póker Miércoles Tarde, como siempre Y un upgrade aquí De locos Lo que tenemos el día de hoy en el upgrade Es de locos, tío Como el último día Conseguimos sacarnos Un Butterfly Knife Slugter Hoy Quiero Es que quiero tantas cosas en mi vida, tío Y acabo de dar cuenta del detalle De que Ha vuelto a bajar La de Serigal Blaze Está a 336 dólares Cuando, sin embargo Buscamos la Blaze Y vemos que en recién fabricado Cuesta 384 dólares La más barata Blaze Vamos a intentar sacar una del tirón Es imposible un 24% Sería la hostia Comenzar ya ganando, eh Cuidado Sería acojonantemente acojonante No va mal Tiene que ir frenando Frena mucho Frena mucho Frena mucho Frena Hijo de la A mí no me vacilas Tú a mí no me vacilas Esto es un 80% casi 80% como palmeos Esto me voy al pozo Me he hecho a llorar Va bien, ¿no? Va bien, no puede Va a tener tanto ¡Vamos! Bueno, ganamos 50 pavos Hemos palmado 80 en el anterior O great Pero desde luego Ya tenemos un arma Que nos vamos a llevar ¿Qué vamos a hacer el día de hoy Dentro de la página? Tenemos todavía las cajas De color full summer cases Un montón de vosotros ¿Sabréis esta? No entiendo el por qué A mí casi nunca me da cosas Pero claro, luego entra Si viese aquí Que le ha soltado un gama dopler A un pringado Llamado Mr. He-Man Shelby Y te rayas ¿Y a mí qué me va a dar? Tres veces en el mismo vídeo Bueno, a ver Mientras me dé P250 11 pavos y medio Me puedo permitir El abrir unas cuantas Para ver si sacamos Pues cualquiera de estas Por favor No Por favor Como la de antes Está tranca ahí, pocha Esta es la jodida Esta es la que te duele Porque te jode 7 pavos y medio Pero claro Es que tú ves aquí Cualquier cosa Tío, mira El containment bridge Tío, suéltame alguna Poseidón Unos guantes Algo decente Pásate, pásate, pásate No se pasa No, no, no O sea, me las está dejando al fondo Compra rápida Nuclear Esa mola un montón 536 pavos Bueno, está claro Que luego se nos va a liar Vamos a abrir una caja de locos Pásate nada Aquí Ahí A ver, yo creo que hemos salido Palmando De esa caja, la verdad Yo siempre lo digo Los vídeos que veis míos Es abriendo cajas Un poquito más caras De las que muchas personas Se pueden permitir No metáis 20 pavos Y digáis Yo es que me la juego Porque soy perturbado Porque ¿Dónde está la de 20 pavos? ¿Dónde está? El problema de meter pasta justa Para abrir una caja Es que Esa caja De de pozo Te vas a ir a lucrar Y te vas a jugar en el olín Así que si vais a meter Menos de 50 pavos No os juguéis en cajas hipercaras Tío Abrir pequeñitas Sacaros armas Ser felices Y disfrutar, tío Que la vida son dos días Vamos a abrir una vela de skinclacot A ver qué tal está el día de hoy Caja de 50 dólares Puede ser la estampada monumental Pecho Un ajo roto Molaría muchísimo, tío 9 pavos 13 Bueno, el minimal wear Qué gustazo, tío A ver si podemos llegar con esta A 50 pavos Sería ganar 2x2 Y ya está Multiplicar A 50% Esta no va mal, eh Bueno Tenemos dos opciones Conformarnos Y decir Bueno, hemos palmado 22,39 O le podemos dar a actualizar Y encima Irnos ganando a la izquierda Dime que sí Porque para 10 pavos Que costaba la otra Prefiero palmarlos Y tener una oportunidad Del 50% Va de puta madre, ¿no? ¿No se va a pasar? ¿No me va a hacer la de antes? Es muy perra Está jugando con nuestras mentes Victoria Vamos La tenemos 57 pavos Nos ha salido profit Lo que quiere decir que podemos abrir otra Compra normal Vemos girar y pasar carambit por todos los lados Vemos USPS kill confirm Tres carambit seguidos Una Fire Serpent Y de repente ¡Po! ¡Hala! Venga a la mierda A una minimal wear 26% ¡Wow! Vamos a la izquierda 26,15% Si pido esta ya Los upgrade de después Me rayo No va mal No va mal Y el que dice que no va mal Es que no va mal, ¿eh? Bueno Podemos abrir una tercera Mientras la cosa siga así Podemos seguir abriendo La lógica aplastante Es que en esta Nos tiene que soltar Un petardo de 100 pavos Vamos palmando mucho En esta caja Ya la rayada Es monumental Esta track Hostia, qué perra está, chaval ¡Wow! Vamos a ver cómo está La de Diamond Skin Que aquí hay peña sacándose ¡Wow! Hace una hora Hace dos horas Hace 14 horas Esta no renta casi Tío Hay cosas molonas, ¿eh? Me estoy dando cuenta Que dan muchas poseidones, ¿eh? Dan muchas poseidones Y dan muchas poseidones Compra normal 155 dólares Nos quedan 185 Para irnos a la puta mierda Dios Dame una poseidón, por favor Pásate, pasate No 140 y... 152 Vale Mola que haya subido de precio Costaba 90 pavos esta mierda De arma hace un tiempo Llamarme caguetas De verdad en los comentarios Llamarme caguetas Pero ojo Aquí Alberto Ya ha aprendido cómo va la página Cuando te suelta Algo más o menos decente Ya has ganado unos cuantos upgrade Sal por patas Sácate armas Huye Corre 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 Corred insensatos Nos quedan 185 pavos Yo creo que para hacer un poco el loco Vamos a intentarlo otra vez No me explico Que no haya sacado Ni una puta profit Creo que en un vídeo A lo largo de los tiempos Me soltó una willfire Creo recordar, ¿no? En plan como una memoria ahí Pocha Vale, bien Premio Va, bueno Battle Scarlet Venga, a la mierda Ándate ahí Puta Vamos a abrir baratitas Va, chavales Unas cuantas baratitas 4 pavos Animadness Aquí la peña se saca Golden Factories Que son las Golden Coil Factory Eh, no sé cómo se llaman en español Amarillo Otra Hostia, las cajas gordas Tampoco te creas que se han portado muy bien Esto es una mierda, ¿eh? Esto es una mierda, ¿eh? Por cierto ¿Aceptamos las ofertas o no las aceptamos? Guachos ¡Guau! ¿Con pegatina de mouse Es por reflectante Colonia? ¿De verdad? Y diréis, ¿qué pasa con eso? Pues nada 30 pavos digo que cuesta Hagan sus ofertas Cuidado esa pegatina, ¿eh? Hay una cosa muy buena de Skin Club Y es que, al igual que tú te sacas Un arma Y puedas estar de puta madre O reventada Puede darte Cosas Tan guapas como esto Bueno, son 16 pavos Pero, no sé si os acordaréis De aquel vídeo que grabé Ya hace bastante tiempo Lo tenéis en el canal Donde me saqué Una Desert Eagle Que yo creo que es esta Con la pegatina de Nico De oro de Londres ¿Qué si os digo lo que cuesta esta pegatina? Si os caen los huevos al suelo Acordaros, si os caen 793 euros ¿Por qué digo que tiene una cosa muy buena de Skin Club? Porque igual que te puede dar un Float Es decir, te puede dar el estado Si te da Factorinio Te va a dar una Factorinio Pero puede variar el estado Puede estar muy, muy Factorinio O casi nuevo Te puede soltar una pegatina del inframundo Por eso mola, tío Me encanta Proseguimos Nos quedan todavía 157 dólares Yo creo que a algunos de vosotros os encantan las Covers Tiene una cosa muy buena esta caja Y es que toque lo que toque Va a ser un arma roja Problemas Tío, sin mirarlo La Blue Sport La Western Land Rebel La Camaleón Bueno, mira La Stalker Ni tan mal Un pavo hemos ganado Habitualmente Si te da una Profit Sacar dos Profits seguidos Complicadas Y que doy por hecho Que en esta Posiblemente palmemos Y más La Roll Gage Una Kill Confirmed, tío ¡Ojo! ¡No te pases! Ya me la hizo otra vez Cuidado 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 ¡Cuidado! Le voy a meter un poquito más Un poquito más de caña 75% No Entre bomberos No nos pisemos La manguera Va perfecto Vamos Importante este Pues de momento Los Ugrains nos han servido Para recuperar Lo pasado Tenemos 367 dólares Más un arma De 330 Que nos hemos sacado 700 Más un arma De 140 Que nos hemos sacado 840 Vamos palmando Cuidado que vamos palmando Vamos a darle a compra normal A ver que es lo que pasa Joder macho En 35 centimos Tío O sea Abres una teca y esto Metes un pavo Te dan 16 Bienvenido al mundo Vale Esto no cuesta ni Bueno 20 Comprar rápido 041 Recuperamos ahí un poco 013 Palmamos un cojón 278 Me gusta esta caja Vale Pues pillamos toda la vaina Y un por 10 A la izquierda 133 Si pillamos esto Nos quedamos igual No va mal No va mal No va mal No va mal ¡Premio! ¡9%! ¡Vamos! Hostia los upgrade hoy Madre mía Nos han sacado de pobres Tío Me puedo sacar lo que quiera Hola Hombre Podemos también hacer una locurita Ya estamos hablando de armas gordas Me gustan Las out daggers Izquierda a derecha Derecha 127 dólares 51,97 Se nos va No vemos nada No llega No llega Vale ¿Por qué he hecho esto? Porque ahora metemos estas dos Y ponemos otro por dos Al mismo lado ¡Frena! 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 Va de puta madre Pringa Hostia Vale Pues toca la gorda Nada Como palmeos este Igual me raya muchísimo 379 Es perfecto tío Es perfecto tío Hay que verla pasar Relativamente rápido Va perfecta Va perfecta No me la puedes hacer Me la hace Me la hace Me la hace Más Más Venimos de un opening De cajas bravo reales No de skinclubs reales De 30 pavos La caja con un dolor de pecho Que venía yo ya Habíamos empezado bien chavales Bueno Tened la página en la descripción Si vais a depositar Recordad que entráis directos En el sorteo de la K-White Lotus Si lo hacéis desde el link Os dan el 15% de bonos Y como digo Podéis abrir las cajas que queráis Podéis hacer upgrade De lo que queráis Pero Tener la mente fría De que en upgrade Al igual que podéis ganar Podéis palmar 4 o 5 O 20 upgrade Al 50% seguidos Es completamente suerte El chaval que tiene suerte Multiplica 5 veces seguidas El que no Como yo Hola chavales Hasta aquí el vídeo Nos vamos un poquito tristes Pero no menos felices No quiere decir que estar triste Es que El dinero tío Es secundario chavales Nos vemos Adiós Chao ¡Ajá! Chao 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 ¡Gracias!